A un escritor debemos la sobrevivencia de Notre Dame, pues en el siglo XIX, encandilados por la nueva arquitectura levantada a costa de las demoliciones de la arquitectura medieval, querían tirarla. Alarmado, Víctor Hugo escribió numerosos panfletos en favor de la arquitectura gótica. Es desolador ver, decía, en qué manos ha caído la arquitectura medieval y cómo tratan los amasadores de yeso del presente la ruina de este gran arte. Se quejaba de que en la gran ciudad, la ciudad letrada, un grupo de albañiles llamados arquitectos demolieran hermosos edificios. Por eso escribió la novela Nuestra Señora de París, donde se encuentran las más bellas descripciones del edificio, donde la cantera habla. No exageran quienes dicen que es una experiencia inolvidable penetrar los vastos interiores de Notre Dame. O lo era. A diferencia de los edificios anteriores y muchos posteriores a esta iglesia, sus paredes no son frías ni cerradas. Las forman grandes y coloridos ventanales. Su fachada es quizá la más perfecta de todas las construcciones góticas. Tan diáfana es, nos dice Gombrich, y tan sin esfuerzo aparente es la distribución de pórticos y ventanales, tan flexible y gracioso del trazado de las galerías, que nos olvidamos del peso de ese monte de piedra, pareciendo elevarse el conjunto de la estructura ante nuestros ojos como un espejismo. El éxito de la novela de Víctor Hugo sensibilizó a los parisinos y sobrevivió el edificio. Volverá a renacer.